Y está todo preparado hasta el cielo, brillante ha decidido acompañarnos en este Ramón Sánchez Pizjuán. Con Mario Alberto Kempis les habla Fernando José Palomó. Qué partidazo el que le tenemos preparado para este día en la Liga Santander. En el terreno de juego estará en Sevilla, estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona. Hay que tener en cuenta Fernando que cada vez que se juntan estos equipos hay promesas de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el equipo. Este es el equipo con el que hoy salta al campo en Sevilla. Bastante convencional el modelo que puede ganar el 1-4-3-3. Y si, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. Nesiri y con el 5, Lucas Ocampas. Uno de los equipos más vistosos de los últimos años. Un equipo que ha maravillado seguramente a todos sus aficionados temporada tras temporada. Es un fenómeno que seguramente el fútbol ha querido imitar en distintas latitudes del mundo. Pero claro, ha contado también con los mejores jugadores para ello. Eso es innegable. No sé si el estilo del Barcelona es replicable en todos los planteles. Difícil cuando se tiene en el compromiso jugadores que lo que quieren es tener el balón. Que se juegue a otra cosa que no sea la posesión de la pelota. El árbitro que nos indica que esto va a comenzar en cualquier momento. Se viene ya. Sevilla la mueve. Corta bien esa pelota. Antoine Griezmann. Sergio Busquets recibe. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Frinky de Jong. ¡Qué buena recuperación! ¿Podrá cruzar la pelota? Frinky de Jong. Messi que controla la pelota. ¡Ojo con esto! ¡Gran asistencia! ¡Gran pelota atrás! Con la pelota Sergio Busquets. ¡Ahí está y puede ser! ¡Qué buena forma de detener este ataque! La habilidad de Messi es indiscutible. Hoy igual nos puede regalar un gran día. Cuidado que se está poniendo lindo esto. Fijate que ha hecho cuatro goles en los tres partidos anteriores. ¡Ahora Rakitic! ¡Fernando! De nuevo se apoya en su compañero. Rakitic. Está complicado pero lo sigue intentando. ¡Uh! Este fuera de juego. Lo vimos desde acá arriba. Está no metro. Kilómetros adelantado. ¡Absurda pérdida de pelota! Rakitic. Fernando. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Magnífico en el quinto el inglés. Lionel Andrés Messi. Griezmann. Decide mandar la baja. ¡Ese es Leo Messi! ¡Frenkie de Jong! ¡Gol! ¡Pico el Mosquito lo acaba de hacer de Belé. ¡1 a 0 el partido! Bueno señores. Vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad. Y ahí comienza todo el peligro. Y ahí comienza todo el peligro. Ahí se quedó parado el arquero. Nada que hacer para los defensores. Esa pelota entró en el primer palo. Y nadie pudo hacerlo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y es que seguimos con el partido 1-0. Gol del Barcelona. Con el once de Belé. Fernando. Se viene Navas. Jesús Navas. Atención. Atención. Que el dueño de un turismo... Se viene Navas. ...de marca española. Con matrícula impar. Se divija... Fernando. Mágico. Rakitic con el balón. Ahí se viene y lo va a tener. ¡Buen trabajo! ¡El empate está! Impresionante la salvada. Atento que después de tanto toque en Sevilla. Levantará la mirada y le pegará el arco. Rakitic. Yusef Nesri. Esto puede terminar en gol. Ahí viene Suso. Jesús Navas. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Fernando. Yusef Nesri. Ahí la tiene Iván Rakitic. Yusef Nesri. Todos aplauden a Jordi y Albert. El momento justo recupera. Clemon Lenglet. Leo Messi. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Griezmann. Ahí tiene el coach la pelota. La tiene Messi. Busquets. Balón de pique. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Señores. Esto no cambia. Y el Sevilla sigue dominando el partido y la pelota. Es increíble con lo que hemos visto. Y ahí se viene. Tiene la chance. Vire Itters. Lleguen. Y esto continúa. Yusef Nesri. Se ha parado bien Gerard Piqué para recuperar. Con la pelota Sergio Busquets. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Corta bien esa pelota. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. A ver. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? El árbitro que nos indica que esto va a comenzar en cualquier momento. Se viene ya. Se viene a la mueve. Ese es Leo Messi. ¡Gol! Pico el Mosquito. Lo acaba de hacer Dembélé. 1 a 6. Al segundo tiempo nos vamos ya el Barcelona dispuesto a continuar en ventaja. Esta puede ser buena. Es un artista con la pelota. Es un artista con la pelota. Hasta acá llegó el ataque. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se vieron en ocasión. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando. Caminando. Llego a esa pelota. Fernando. Yusuf Nesri. Yusuf Nesri. Si fuera repartidor de pizza la llevaría todas antes de los 15 minutos. ¡Excelente pase! Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Le faltó muchísimo para hacer daño. Fernando. Ya le está viendo. Le está viendo. Se viene una oportunidad. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Leónel Andrés Mesín. ¡Qué buena pelota que han metido! Esta parece buena. ¡Ojo! ¡Gol! ¡Bolosa! ¡Correcto! ¡Le sacan dos al rival! Yo creo que el arquero podría haber hecho mucho más en esta jugada. Estaba muy cerquita del palo donde estaba él. La pelota entra. Pero bueno, vamos a darle mérito también al jugador. Se viene un jugador de recambio en la cancha. Con esto quiere levantar el marcador. Y por ahora el marcador está 2 a 0. ¡Gol del Barcelona! Con el 21, Frankie de Jong. Se incorpora al partido un jugador semillista. ¡Sale de la cancha! Con el 8, Jordi Alba. Entrega especial de Jordi Alba para el contrario. El 21, Oliver Torres. A ver si esto le alcanza al Sevilla para revertir el marcador. ¡Ojo! Que ahí la lleva a Besele ataque. ¡Muy cerca! ¡Lo define! ¡Qué bien! Se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Fernando. Iván Rakitic. Marcos Acuña. Oliver Torres. En ese juego de atracción. Se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Yusef Enesri. Rakitic. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Buena recuperación en zona de peligro! Lo dejaron solo. Ganaron bien el espalda de la defensa. ¡Buen cruce! Lateral y puede ser peligroso. Se puede encontrar al partido. Un jugador se quise. Ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el campo. Con el 15, Enesiri. Entrará en el terreno de juego con el 9, De Jong. Atención. Mete a un hombre de refugio. Dominas Acuña. Luke Dayong. Fernando. Esa pelota es buena. Cuidado. Oliver Torres. La bocha que vuelve. Iván Rakitic. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Este equipo demostró potencia, fortaleza, una voluntad, pero innegociable para ir siempre al ataque y sobre todo claridad. Ya estamos llegando al final del partido y el Barça ha demostrado que es un equipo que no te perdona. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahora Rakitic. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Espectacular, Marito, que lo vacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos. Espectacular. Todos incolumnados detrás de Griezmann. Ahí está el pitazo final. Vaya, si el cuadro local hoy ha decepcionado. La verdad que no estuvieron al nuevo partido. No fue una actuación desastrosa, pero yo creo que la gente esperaba un poquito más de este equipo. No fue una actuación desastrosa, pero yo creo que la gente esperaba un poquito más de este equipo. El árbitro que nos indica que esto va a comenzar en cualquier momento se viene ya. ¡Se ve, ya la mueve! ¡Ese es Leo Messi! ¡Gol! ¡Picó el boqueto! ¡Lo acaba de hacer de Pelé! ¡Uno a seis! ¡Qué buenas pelotas que han metido! ¡Esta parece buena, ojo! ¡Gol del Barça! ¡Y con esto!